El Sur, el periódico de Guerrero, presenta Ya le decíamos hace unos instantes que estaría con nosotros Suri Tsunami Tape, ya ha llegado la campeona por supuesto que estamos contentos desde Búfalo Extreme aquí en el puerto de Acapulco, ¿cómo estás Suri? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente contigo Fíjate que eres dentro de los 13 magníficos que tenemos para este año en el seguimiento que le estamos dando a los deportistas guerrerenses obviamente tú eres uno de ellos, ya me imagino que estás deseosa de pelear, ¿no? Sí, bueno, muy agradecida por estar en los 13, la verdad muy halagada y bueno, ya ansiosa de pelear, ya quiero subirme al ring otra vez, ya nada más esperando la fecha para que me digan cuándo y bueno ¿Qué se hace cuando estás precisamente preparándote para una contienda? Platícale a la gente, sabemos que obviamente estás entrenándote, ¿no? Pero, ¿cuál es el programa que tienes para este 2014, para esta pelea? Bueno, pues ahorita nos estamos preparando muy fuerte, no dejamos de entrenar, aunque no me ven pelear, pero estamos entrenando, haciendo mucha fuerza, concentrándonos para la próxima pelea y bueno, así poder acabar más pronto la pelea para coronarnos campeona, queremos ir por un campeonato mundial ¿Cuándo será? Me decías que tienes algunos rivales en puerta, ¿no? Sí, sí, dicen que para el próximo mes, en marzo, iré contra Kika, que es la campeona mundial plata, empezó Minimosca y bueno, nada más esperando la confirmación para asistir a esa pelea ¿Tenemos Suri para rato? Sí, para mucho rato, les vuelvo a decir, aunque no me van a pelear, pero ahí estoy, quiero seguir en eso, voy a seguir en eso y bueno, hay tsunami para mucho rato Oye, incluso, pues nos platicábamos antes de la entrevista, que tienes un abdomen impresionante, se ve que sí estás entrenándote con todo, ¿eh? Bueno, sí, estamos haciendo muchas abdominales, mucha fuerza para vernos bien y sentirnos mejor Estamos aquí en el Buffalo Extreme, nada de alitas y eso, ¿o sí? O también los boxeadores de vez en cuando sí rompen la dieta Sí, de vez en cuando y bueno, en ese lugar bien rico se puede, ¿no? ¿Has probado ya las alitas y eso? Ahorita las pruebo Oye, Suri, este año, ¿cómo cuántas peleas tienes programadas o cómo cuántas podríamos verte arriba del ring? Bueno, pues yo creo que como unas 4 o 5, esperemos, vamos a ver bien cuántas, pero yo creo que como unas 4 o 5 en este año 2014 ¿Hasta dónde quieres llegar en este año? O sea, sabemos que, digamos, fue de altibajos, ¿no? El 2013 En este 2014, ¿hasta dónde quiere llegar Suri, Tsunami, Tapia, en este deporte que cada vez va cobrando mucho más fuerza con la rama femenil? Bueno, pues yo quiero coronarme campeona mundial, paja o mini mosca, estamos preparados para eso y bueno, este año quiero conseguir un campeonato mundial ¿Cómo ves a los demás guerrerenses, boxeadores, del caso de Villasana Junior, caso también de Finito Cruz, Viviano? Bueno, pues yo creo que están bien, son unos guerrerenses, hay que apoyarlos mucho y bueno, hasta donde lleguen, vamos a seguirlos apoyando a nuestros paisanos ¿Y qué se siente? Decías que incluso ya conforme tienes más horas de vuelo, ¿los golpes casi no duelen o qué pasa? Sí, conforme te vas adaptando te acostumbras a los golpes, ya ni te duelen, ya manejes al otro día después de un sparring ya bien fresca porque pues ya no te duelen, te acostumbras a ese deporte que es muy bonito la verdad ¿Y cómo ves en general el deporte guerrerense? Este fin de semana se puso en marcha la etapa estatal de la Olimpiada Nacional en otras disciplinas que no es el boxeo pero tú en general, ¿cómo ves el boxeo guerrerense? Yo creo que deberíamos de apoyar más a los boxeadores guerrerenses porque no se vio mucho en sí, no se habló mucho de la Olimpiada Nacional de boxeadores y bueno, yo creo que les debemos de echar apoyo a esos que están ahora sí representando a nuestro guerrero y bueno, que echarle muchas ganas, muchas ganas a ellos Te vamos a hacer una pregunta precisamente en ese sentido porque sabemos que de pronto es complicado, ¿no? O sea, para los boxeadores y para los deportistas en general en este estado pues destacar o salir adelante pues es complicado en tu caso, ¿tienes alguna beca, tienes algún apoyo más allá de que eres una boxeadora profesional? No, yo la verdad he salido, he llegado hasta donde estoy, que no es mucho pero con muy poco apoyo la verdad, nosotros tenemos que salir a México para entrenar fuerte porque aquí pues más que nada no hay peleas, tenemos nosotros que emigrar a otro país y bueno, pues es un poquito pesado y ahora sí un poco triste de que pues no te apoyen en tu casa, ¿no? Pero ahorita no, no nos están apoyando, solo mi familia me está apoyando en esto y bueno, es un esfuerzo más para mí para que no los defraude, ¿no? A toda mi gente que a veces me dice, ay, tsunami, ¿cuándo peleas? Échale ganas y bueno, la verdad es un alce, un empuje que me dan para seguir adelante a pesar de que a veces hay altibajos y todo eso ¿Tú le recomiendas a las jóvenes que nos están viendo pues meterse a este deporte que dices que de pronto se sufre, no? Sí, sí se sufre, pero fíjense, es muy bonito, yo les recomiendo a todas las mujeres que hagan mucho deporte, sentirse bien y bueno, aparte se pueden defender, ¿no? De alguien así y pues échenle muchas ganas las jovencitas el deporte femenil ahorita se ha hablado mucho de eso y bueno, pues cualquier cosa ya se saben defender, ¿no? Bueno, véala bien, no se meta con Suri, si usted en la calle la identifica, mejor salúdela y bueno, pues ahí están las palabras de Suri Tsunami Tapia, así que será en el mes de marzo cuando ya podamos verte y que tengas definido quién será tu rival Sí, nos van a confirmar la fecha, la sede y bueno, ahí estamos, los primeros que van a saber eso va a ser Pasión Deportiva y muchas gracias de verdad por la invitación por tener esa amabilidad de invitarme aquí a estar con ustedes un rato ¿En cuánto vas a pesar? ¿Cuánto estás ahorita? ¿Cuarenta y...? Yo peleo en cuarenta y siete, pero si se hace esa pelea en marzo va a ser en cuarenta y nueve kilos que es peso mini mosca Pues ahorita échate unas buenas alitas, cerveza, nada de eso No, nada de eso, engorda Oye, las muchachas que están aquí atrás, ¿hablan o no hablan? Yo creo que sí Se ríen Ay, pues pregúntales algo A ver, ¿tú hablas? Algo ¿Te gustaría ser boxeadora? Me gustaría, sí, ser, no luchadora, pero sí poder defenderme Aquí están unas buenas clases con Suri, Tsunami y Tapia Así será Invita a la gente para que venga al Buffalo Extreme Gente los invita al Buffalo Extreme a probar nuestras deliciosas alitas, empanizadas y salseadas a su gusto ¿A qué palibas, reina? Chivas Ganaron las chivas hoy Bueno, pues ganaron las chivas, ¿tú a quién le vas? A las chivas A ver, acá nuestra amiga también ¿Tú a qué equipo le vas? A las chivas también Bueno, pues aquí está la banda de las chivas, así que, pues es maravilloso, ¿tú cómo te llamas? Claudia ¿Y tú también te gustaría boxear o no? Sí, alguna vez en mi vida me gustaba Bueno, asistía a jugar básquet y veía cómo entrenaban boxeo y siempre tenía la curiosidad como de saber, pero digo, no, yo creo que se necesita mucha fuerza y así mucha dedicación, sí, la verdad, sí le echan muchas ganas los boxeadores Felicidades Claudia Gracias Suri, si necesitas sparring, aquí están Sí, ya, ya tengo aquí en... y si quieren unas clasitas, pues hoy no cobro Bueno, Buffalo Extreme, así que continuamos en Pasión Deportiva Más adelante, todo lo que usted ya sabe, Emilio Fernando Alonso, tendremos el Noticenter, igual a Chilpancingo, Acapulco y la Olimpiada Nacional Continuamos, por lo pronto hacemos una pausa, regresamos con mucho, pero mucho más en Pasión Deportiva desde Buffalo Extreme El Sur, el periódico de Guerrero, presentó